Música Amigos de Blue Report, soy Andrea Pérez y los invito a explorar Puerto Rico, una de las islas más pequeñas del Caribe, a través del mundo semanal. Rodeado de paradisíacas playas con un clima tropical envidiable, Puerto Rico es un territorio que pertenece a Estados Unidos, pero no es reconocido como un estado del país norteamericano. Puerto Rico, calificada como una de las islas más pequeñas del Caribe, se encuentra cerca de la República Dominicana, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. La isla fue descubierta por Cristóbal Colón en su segundo viaje por descubrir América en 1493. Después de que los españoles fueron los que construyeron la mayor parte de las casas, iglesias y fuertes, Estados Unidos obtuvo la isla a través del Tratado de París. Actualmente, el país tiene su propio gobierno que es dirigido por Alejandro García Padilla, a pesar de que su principal líder es Barack Obama. Su economía es clasificada como la más grande de la región centroamericana y del Caribe. Según el Banco Mundial, es la única nación de América Latina en alcanzar un elevado nivel de industrialización y bienestar económico. Los principales idiomas que practican los 3 millones de habitantes es el inglés y el español. Puerto Rico fue compuesto de rocas volcánicas y plutónicas, lo que a consecuencia de ello, el país es considerado como uno de los mejores para estudiar el suelo. Una de las características es que en su territorio se crearon cuevas y la roca más antigua de la isla tiene 190 millones de años. Conoce de este atractivo país su cultura, deportes y gourmet en nuestras secciones del Mundo Semanal, aquí en blureport.com.mx.